Hola, estamos aquí en el colegio San Patricio de San Sebastián. Es un colegio con 900 alumnos, tenemos desde los dos años hasta segundo de bachillerato y aquí tenemos a los niños de segundo B. Pues la verdad es que nos ha parecido una campaña muy interesante, primero de sensibilización al alumnado, de informar también, o sea, llegar a las familias pero a través de los niños y niñas. Vemos que eso al final tiene más éxito muchas veces que directamente a los padres y la verdad es que ha tenido muy buena acogida en todo el colegio. Tenemos a todo el colegio esperando la hora del bocata. Mi bocadillo favorito es el de jamón y queso templado. Mi bocata favorito es el de jamón y queso. Mi bocata favorito es el de jamón serrano. Mi bocata favorito es el de lechuga y tomate. Mi bocata favorito es el de jamón, queso y chorizo. ¡Un bocata en tu mochila!